Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor, ni esto es amor Y aunque estemos lejos nos damos calor Alimenta mi corazón Me conformó Y cuando sea macho se cola pistola Y si ella no corre le pico la cola Corrí al setenta y nueve y encerra me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche no Que duro es llorar y llorar así Me va a gustar el doblegarte a tu orgullo Que de rodillas me digas que fue error tuyo Y agotar el sentí que el mundo caía en mi Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mi Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no es peor no se ha olvidado Gracias por ver el video.